Música 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 Me recordarás Entonces Solo Una palabra Que mis labios digan Para que regrese Amándome más Música Música Mañana Cuando ya es Delemos Cuando tú Es de suena Te recordarás Música Tus labios ansiarán mis besos, tus ojos por mí llorarán. Mañana en mi pensamiento reinará el deseo de que unir el Padre a mí. Y mañana cuando las tendencias, cuando ellas tesoran, me recordarás. Entonces, yo soy una palabra cerrada, que mis labios digan para que regreses amándome más.